Ni hao, hola amigos de nuestro día, yo soy César Peinberg, Master en Feng Shui y el signo zodiacal chino que está reinando el día de hoy es el perro de metal es propicio para todo lo que es la compra de bienes inmuebles, así como de cosas materiales todo lo que tenga que ver con trámites o asuntos de préstamos va a estar bien aspectados así como tratamientos médicos recuerda que el perro es uno de los tres signos bien aspectados al igual que el tigre durante este mes del caballo evita a toda costa estar cobrando deudas porque es más probable que te enojes a que te estén pagando también no renueves todo lo que tenga que ver el área de la cocina ni hacer viajes ni pedir dinero prestado ya que va a ser difícil que tú lo estés volviendo a recuperar o a poder pagar durante este día lo que yo te voy a recomendar es que tú si tienes algún tipo de plan o proyecto lo estés escribiendo en un ojito en blanco y coloques dos cubos encima de ellos los dos cubos o los dos cuadrados representan la energía de la tierra y representa la concretización de aquellos proyectos yo espero que este tip te esté sirviendo el día de hoy y que la luz de todos los budas te estén acompañando hoy y siempre Tsai Tsien